Música Cuando yo negaba mi identidad y negaba mis ancestros indígenas, mis raíces, es duro, porque ya tienes una barrera en contra de lo que tú quieres. Estás luchando contra la corriente. Música Me parece que es una labor para destacar lo que viene haciendo Esteban Cuatitorio en Colmundo desde hace un año, un indio narrador, un indio que se ha aventurado a medirse frente a los grandes narradores que tiene este país y creo que está siendo algo muy digno de destacar en la locución nacional. Con ustedes, señoras y señores, en unos instantes, el indio Esteban Cuatindoy. Llamando, 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 llamando a esta tierra, queriendo este país, sintiéndolo. Esteban Cuatindoy es una persona orgullosa de su raza, orgullosa de sus orígenes, es una persona que está mostrando esa Colombia que lamentablemente muchos de nosotros tratamos de esconder. Él trata de resaltar esas cosas muy buenas que tienen nuestros indígenas en Colombia y eso vale la pena destacarlo. El binomio profesor-alumno, alumno-profesor, he pedido comprobar sus altas virtudes. Él le gusta ayudarme a mí porque él se siente acompañado y le gusta que su hijo también valore a los indígenas. La radio, ese aparato mágico donde habitan las voces de miles de personas, fue para Esteban Cuatindoy un mundo en el cual soñaba estar algún día. Nació en Popayán. Allí comenzó a buscar la manera de entrar en la radio. Cuando tenía 11 años, ayudaba en la emisora de su ciudad a levantar cables. Ese fue el primer contacto para hacer su sueño realidad. Imitaba a los locutores, especialmente los de fútbol. Poco a poco se fue ganando un espacio. Aunque no faltaba quien le diera voces de desaliento. Luchando por ser un buen narrador, descubrió una identidad, una razón de ser. Entonces Esteban Cuatindoy recordó aquellos orígenes indígenas olvidados y decidió retomarlos. Dar a conocer por medio de un micrófono la importancia de una raza que muchos esconden. A partir de ese momento, Esteban, el indio Cuatindoy, combinó la pasión por la narración deportiva con el amor hacia su raza indígena. Esteban Cuatindoy es un narrador prador con identidad. Es un símbolo de superación. Yo nací en la ciudad de Popayán. Mis ancestros y orígenes son indígenas, netamente, pero yo nací y crecí como un niño común y corriente en la ciudad de Popayán. A los seis años fui desahuciado por los médicos tradicionales, cuando se me decía que ya el asma no tenía cura. Y entonces recurrimos a la medicina natural, a lo que nuestros indígenas normalmente han acostumbrado a hacer cuando alguien se encuentra en una situación difícil como la mía. Yo entré a estudiar muy tarde al colegio debido a esa enfermedad, pero mis abuelos, gracias al poleo, a la flor de la cabulla, a la leche de cabra, con esas cosas tan sencillas lograron fortalecer la parte bronquial con cuidados también de no estar al frío o excesivo calor. Y hoy puedo decir que yo canto goles, corro, salto, grito, y mi capacidad pulmonar diría que es como la de cualquier persona que está en buenas condiciones físicas. Y el único amigo mío era el radio, un radiofilis viejo de tubos, y siempre el interés mío era por querer saber quiénes transmitían, quiénes estaban dentro del radio, muchas oportunidades, y el cual mi hermano es testigo, desbaraté muchos radios, sufrí muchos cortos, hasta que me di cuenta que los locutores y la gente que hacía las novelas no vivían ahí, sino que estaban en otro sitio. Entonces vino el interés mío por querer conocer una estación de radio. Yo pensaba que era mucho más grande y que era más, que había un poco de escenario de, que te digo, que todo lo que se oía en la radio estaba dibujado ahí en ese sitio, y no, no era así. Solo se veían aparatos y grabadoras y cosas. Yo quería hacer algo absurdo, quería hablar y a la vez escucharme, yo quería estar en dos momentos, ahí y a la vez quería estar en mi casa, escuchándome. Los primeros pinos los tuvo informando la hora. Aunque era un breve instante en el aire, era suficiente para que Esteban se sintiera parte de la radio. 11 y 33 minutos. Pasé a dar la hora, yo ya daba la hora, y perdí un año de mi bachillerato por dar la hora de dos de la tarde a siete de la noche. Cada hora me decían que era la hora. Había gente que no me miraba bien, entonces me decían, pero el indiecito tiene más idea de otra cosa que de la comunicación, y si él habla, pues nos va a bajar el rating de sintonía, había que tener cuidado. Entonces siempre me decían, en alguna oportunidad me llegaron a decir que yo tenía voz de homosexual, por no utilizar el término que es más peyorativo. De ahí estuve en la emisora, pero yo quería conocer un estadio, quería conocer el estadio Ciro López de Popayán. Y yo me ofrecía como llevador de cables, como colaborador, y los directores de la emisora no permitían, porque decían que no, que estaba muy pequeño, y les parecía como un compromiso muy grande llevar a un niño a los estadios. En alguna oportunidad mi papá logró reunir el dinero y me pude meter al estadio pagando la boleta. Yo pagaba, entraba al estadio y ahí intentaba ayudarles a ellos. Y una vez me preguntaron, que hincha de qué equipo, entonces dije que de millonarios. Y que si podía cantar un gol de Willington Ortiz. Y como yo me sabía las narraciones de memoria, entonces me quedaba muy fácil inventarme los partidos. Yo me lo inventé y canté un gol, y eso les sonó como de otro mundo, que un niño de 11 años cantara un gol. Cada paso dado por Esteban ha sido fruto de la constancia e interés por cumplir un sueño. Aunque no recibía ningún sueldo, lo importante era estar allí e ir aprendiendo cosas nuevas. Este chino en el estadio cantando un gol nos va a dar sintonía. Yo decía, pero qué sintonía, entonces me decían que eran la audiencia, que eran los oyentes que escuchaban la emisora. Y en muchas oportunidades me tocó salirme de la emisora y esperar fuera de la emisora hasta poderme despedir y regresar a mi casa. Eso hoy en día me ha servido de mucho coraje, de mucha valentía. Sin embargo, Jorge Esteban no se conformó con hacer pequeñas cosas. Él quería tener un propio espacio. Gracias a su perseverancia, logró comenzar una carrera en la locución y narración deportiva. Y yo veía que todo el mundo hablaba y el que hablaba era el que pagaba, entonces yo también voy a pagar. Entonces una vez le dije al gerente de don Gustavo, le dije, pues ¿por qué no me da un programa? Me dijo, ¿cuál plata tenés? Me dije, no tengo plata, fíemelo. Entonces él me fió el programa. Entonces yo hablaba de... Yo intentaba hacer lo que hacían las otras radios de Cali, entonces presentaba música tropical, música salsa, animaba. El horario era muy tarde, de 10 a 12 de la noche. Y para pagarle, yo le pagaba con las facturas. Yo vendía y entonces le decía al que cobrara las facturas. Yo creo que aún le debo plata del programa a Gustavo. Yo era en la voz de Belalcázar de 11 hasta los 18 años, 18 años, 7 años ahí aprendiendo. De ahí de esa emisora salgo para Cali. Busco una oportunidad. Yo sabía que un amigo estaba dirigiendo una emisora. Amigo no, conocido. Entonces le llamé y me dijo, Esteban, acá hay la posibilidad de que vengas a vender. Entonces apenas me sonó eso de ir a vender. Yo dije, listo, yo voy a vender, pero yo sé que por ahí voy haciendo mis pininos. Le dije a Félix Patiño, le dije, ayúdame. Dijo, yo te ayudo. Viene el martirio cuando él a los 8 días se va. Entonces yo quedo huérfano de padrino en Cali. Y entonces me toca dedicarme solo a vender porque la parte de radio, que era la que yo soñaba, no se empieza a dar. Un amigo de Popayá me dice, Esteban, usted está perdiendo el tiempo como vendedor. Usted al aire se oye bien. ¿Por qué no se viene para Colmundo, Cali? Entonces me voy para Colmundo. Y es simpático porque en una emisora que se prendía únicamente cuando se arrendaban los espacios. De resto la emisora permanecía apagada. Era de muy poca potencia. Entonces ahí empiezo yo a hablar. Y ahí me escucha Marino Millán y me lleva a la emisora principal de Colmundo en Cali. Sin sueldo. La carrera de Esteban ha ido de escalón en escalón, de puerta en puerta. Puerta que lo trajo a la ciudad de Bogotá, donde volvió a comenzar. Buscaba hacerse conocer. Buscaba hacerse conocer a la vivienda. Si bien las cosas le estaban dando resultado, Esteban sentía la falta de una identidad propia, ya que por su origen indígena, sentía que no estaba representando lo que realmente era. De ese momento de reflexión surgió la idea de retomar sus raíces, tanto interiores como exteriores.